En días anteriores se llevó a cabo en los patios del Colegio de Bachillerato de Aranillas una casa abierta por motivo de la Navidad, denominada Clubes para el Buen Vivir, por parte de los docentes y alumnos de los diferentes años. Hubieron varias coreografías, asimismo visitamos cada uno de los stands, donde los opositores nos contaron de su participación. Lo que es arte es manualidad y reciclaje, nos encontramos con unos dibujos que son de pintura y una pintura especial para poder teñir tela, la tenemos que poner en una esponja para que absorba la pintura, eso está dentro del arte. Lo que encontramos acá son hechos de cartón de leche, cartón corrugado, encaje y greca, que nos sirve como unas canastitas para llevar a cualquier cosa y no se encuentra en manualidad y reciclaje. También tenemos unas lámparas, unas lámparas hechas de botella y adornadas con fashion, de pintura de tela y limpia pipas y foam meat escarchado, que nos sirve para poner una vela o algún foco. Estas son canastitas hechas de botella que tienen encajes y cintas, todo es hecho de la mitad de la botella de lo que nos sobra. También tenemos unos joyeros que están hechos de tarrina y también tenemos hechos de una tela, una tela, un encaje y unos lacitos, pero todo tiene que ver con reciclaje. Unos chanchitos también que también tienen dentro hechos de botella, están hechos con foam y escarchado, los moldes también tenemos los moldes, todo está hecho, le pusimos unos ojitos, todo tiene su forma de hacer y su paso y está dentro de la manualidad. Estos de aquí que están hechos del resto de la botella, de la parte de abajo de la botella hicimos como unas flores para poner los caramelos, así lo que podamos ocupar y esto está dentro de reciclaje. Nosotros ponemos como las papuchas, también elaboramos diademas, diademas, centillos, decoramos también carpetas, cuadernos, cuadernos. Luego el ingeniero Real Naranjo Espinosa, rector del Colegio Técnico Arenillas, nos brindó mayores detalles del programa. En la cual nuestra institución educativa demuestra al pueblo de Arenillas las destrezas, habilidades de sus estudiantes y como los maestros incentivan en las aulas de clase a cada uno de los estudiantes en estas clubes de periodismo, de manualidades, de huertos, de deportes. Estamos dando demostración a nuestro pueblo de que el Colegio de Bacheloretto Arenillas está presente y esto es con la benevolencia de cada uno de los maestros que trabaja en esta institución. Aquí estamos para que los padres de familia vengan y observen lo que hacen sus estudiantes, lo que hacen sus hijos en este plantel. Ingeniero, ¿también se ha invitado a otros estudiantes de otros establecimientos educativos? Sí, hemos invitado a las escuelas, colegios de Cantón Arenillas. Gracias por la presencia.